La cuarta estación Jesús encuentra a su madre y adoramos a Cristo y te bendecimos. Simeón dijo a María, su madre, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y a ti misma, María, una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María recordaba estas palabras, las consideraba a menudo en la intimidad en su corazón. Cuando en el camino hacia la cruz encontró a su hijo, quizás le vinieron a la mente precisamente estas palabras. Su reino no tendrá fin, había dicho el mensajero celestial. Ahora, al ver a su hijo condenado a muerte, lleva la cruz en la que habría de morir. María, podría preguntarse, humanamente hablando, ¿cómo se cumplirán aquellas palabras? ¿De qué modo reinará en la casa de David? ¿Cómo será que su reino no tendrá fin? Son preguntas humanamente comprensibles. María, sin embargo, recuerda que tiempo atrás, al oír el anuncio del ángel, había contestado. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ahora ve que aquellas palabras se están cumpliendo como palabra de la cruz. Porque es madre, María sufre profundamente. No obstante, responde también ahora, como respondió entonces en la anunciación. Hágase en mí según tu palabra. De este modo, maternalmente abraza la cruz junto con el divino condenado. En el camino hacia la cruz, María se manifiesta como madre del Redentor del mundo. Vosotros, todos los que pasáis por el camino, mirad y ved, si hay dolor semejante al dolor que me atormenta. Es la madre dolorosa la que habla, la sierva obediente hasta el final, la madre del Redentor del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, que eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén, madre de Dios, que eres de nosotros, pecadores. Amén, amén, amén. Oh María, tú que has recorrido el camino de la cruz con tú a tu hijo, quebrantada por el dolor en tu corazón de madre, pero recordando siempre el hágase en mí según tu palabra, e íntimamente confiada en que aquel, para quien nada es imposible, cumpliría sus promesas. Suplica por nosotros, y para los hombres de las generaciones futuras, la gracia del abandono en el amor de Dios. Haz que, ante el sufrimiento, el rechazo y la prueba, por dura y larga que sea, jamás dudemos de su amor. A Jesús, tu Hijo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.